¡Suscríbete al canal! Y tengo que abrir stream y otras cosas, otras movidas, ¿vale? Acabo de almorzar y he dicho, bueno, voy a hacer un capitulito de Graveyard antes del directo, pero no creo que me dé mucho tiempo hacer, o sea, no creo que pueda hacer un episodio de hora y media, ¿vale? Hora y cuarto, hora diez, no creo que me dé tiempo, así que me vais a tener que disculpar por adelantado. ¿Puedo hacer la misa? ¿De noche? ¿Puedo volver a rezar el próximo día? Pero espérate, ¿cómo que podré volver a rezar el próximo día? Si ya es día. Bueno, me imagino que habrá que esperar a que... ¿Cómo se llama? A que amanezca, ¿no? La gente no va a venir de noche, no va ni de madrugada. Voy a coger un poquito de arcilla, no sé por si me hace falta. Esperando. Vale, me habéis dado consejitos con respecto a todo. Que venda todo el alcohol que pueda, que no le quite la piel a los cuervos porque los estropeo. La piel las estaba cogiendo simplemente para hacer papel, gente. Estaba cogiendo la piel para hacer papel, pero creo que ya voy sobrado de piel, ¿no? O sea, voy sobrado de papel. ¿Qué puedo hacerlo con los alas de murciélagos? O sea, ya lo sé. ¿Qué más? ¿Qué más me habéis dicho? Hijo, date un poco de vida, ¿eh? ¡Ahí va! No, trabaja, trabaja. Perdón, ¿eh? No quería molestarte. Sí, voy sobra de papel. Mira lo que tengo aquí. Papel de cuero duro. Tengo una barbaridad. Tapa blanda para hacer libros. Fertilizante, gente. Tenía que hacer los fertilizantes de calidad 2. Potenciador de sabor. Vamos a mirar en Google, ¿vale? Gravellar. Gravellar Keeper. ¿Cómo se escribe eso, tío? Taste. Sabores Taste, ¿no? Mierda. Fertil... Gente. Fertilizer. Fertilizer. Aquí está. Eh... Flavor Enhancer. Cenizas, extracto de vida... ¡Madre! Ceniza, extracto... Perdón, extracto de vida y solución tóxica. Solución tóxica y extracto de vida. Solución tóxicas tengo, ¿no? No, no tengo tóxicos. Y esencia de vida tampoco. ¿Cómo se hacen esas cosas? Ay, perdón. Eh... Veamos cómo se hacen las cosas, ¿vale? Toxic Solution, Life Extract. Toxic Solution se hace con champiñones rojos. Champiñones rojos o, eh... Slimes naranjas. Y el extracto de vida con un corazón... Ah, vale. El extracto de vida es así como se hace. ¿Vale? Vale. Champiñones rojos... Buah, no tengo nada de eso. Nah, ya lo haré fuera de cámara. Ya me pondré fuera de cámara, gente. A farmear todas estas cositas. El fertilizante para hacer los lúpulos dorados. ¿Puedo hacerlo ya? Sí. Venga, let's go. ¡Estupendo! ¡Madre! ¿Cuánta fe? Nueve de fe. Y ahora me darán como otros nueve, ¿no? Una barbaridad. ¡Dios! Me han dado veinte de fe, tío. Veinte de fe. Ya el dinero con la iglesia es poca cosa, pero bueno, estos... Normal, no te vas a forrar con una iglesia. Bueno, espérate. El Vaticano no piensa lo mismo, ¿sabes? ¿Quién me vendía los lúpulos? ¿Tú qué me vendías? Desgraciado. Ah, sí. Las hostias, las velas. ¿Qué hacemos hoy? Tenemos que darle esto a Encantías, ¿vale? Para seguir con su misión. El puesto de comida, necesitamos las cervezas doradas, tío. Pero las cervezas doradas no puedo comprárselas al tabernero y ya está. Y me dejo de rollos. Iba a tirar la piedra, ¿eh? Pero es que leí a alguien que me dijo en los comentarios Ah, genio, deja de utilizar la piedra para todo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué voy a dejar de utilizar la piedra si es precisamente para eso? O sea, precisamente es para eso. La piedra. Para moverte más deprisa, ¿no? Mira, champiñón rojo. Yo tenía unos cuantos, ¿no? Lo que pasa es que creo que acabé tirándolos. A ver, tecnologías. ¿Hacemos cosas de la iglesia o del cementerio? O hacemos esto. Gemas. Recolección diamantes. No, cantera de mármol, gente. Con la cantera de mármol podemos avanzar en el cementerio. Trabajo de madera. ¿Esto para qué será? La gema es para la espada. La espada de Damasco. Pero la espada de Damasco podemos comprarla por uno de oro. Así que yo creo que mejor la cantera de mármol. ¿Qué pensáis? ¿Ves? Puedo hacerla. La espada esta. Espada cero con gema y tal. Pero esto... 15 de daño. ¿What? Espada cero. 15 de daño. Espada cero con gema. 15 de daño. Cositas preciosas. Voy a coger esto. Ya pillaremos otro libro azul y sin más. No pasa nada. Le compramos un libro azul al... Al astrólogo y listo. Total, si todas las tecnologías se las voy a ir dando poco a poco a todo el mundo. ¿Puedo comprarte cerveza? Sobre la estatuilla, a ver. Hola, déjame tu estatuilla del dios antiguo, por favor. ¿Quién te habló de eso? ¿Crees en las calaveras parlantes? Yo creo hasta los burros parlantes. Esa estatuilla me obligaba a estar triste. Me encantaría deshacerme de ella. Pregúntale a Cadenez, mi mujer, ¿dónde está? Ella se encargará de la limpieza. Vale, le preguntamos. ¿Yo puedo comprar cerveza dorada a este pendejo? No. No se le puede comprar. La cerveza dorada tengo yo que craftearla. Damn, son... A ver. ¿Sabes lo que hablas con mi marido? Bla, bla, bla. La estatuilla. Hola, tal vez que me ha enviado a preguntarte dónde está mi estatuilla. Su estatuilla. ¿Y por qué tengo que saber dónde están sus cosas? Entonces, ¿podrías preguntarle tú? Ni hablar. Llevamos unas semanas sin hablarnos. Hablemos fuera. Ojo. Hablemos fuera. Mira, ahora Adric gana mucho dinero, pero no lo gasta en mí. Se lo funde todo en alcohol y mujeres. Vaya puto. ¿Seguro? La semana pasada fue a la ciudad con Kredbolt. Y cuando volvió, olí el perfume de una mujer en su ropa. En cualquier caso, necesito que encuentres pruebas. Después conseguirás la estatuilla. Pregúntale a Adric por su viaje a la ciudad. Vale, vamos a ver. Vaya guarro, ¿no? A lo Adric, las cosas que haces. Eres un golfo. Me han hablado tu último viaje a la ciudad. ¿Puedes contarme algo más? Nope. Es un secreto comercial. Parece que mi última esperanza es Kredbolt. Kredbolt era el... ¿Ese quién es? ¿Quién es Kredbolt? ¿No era el jorobado? ¿El Kredbolt ese? Ah, no. Ese era Kukol. Kredbolt. Un hombre formado en el ejército y con un glorioso bigote. ¿Quién es Kredbolt, gente? ¿Este? Ah, coño. Ese es el herrero, ¿no? Estaba flipando yo. ¿Este quién es? Claro, como no voy a visitarlo nunca, al herrero le abrí al principio del juego y ya está. ¿Quién coño es este tío? Míralo. Me pica el ojo, perdón. Aquí está. Kredbolt, ¿dónde fuiste con Radry la semana pasada? No me incordies, que ya he terminado mi jornada laboral. Es hora de zamparse un buen filete. ¿Por qué eres siempre tan borde, tío? Mira, tengo una vida dura y aburrida. Maldito contrato. Siempre pensé que la herrería era un trabajo interesante. Espadas, lanzas, escudos. Pero ahora me he obligado a hacer cencerros y cucharas para las posadas de Radry. ¿Cómo puedo hacer que me lo cuente? Habla con Kredbolt otra vez. Tu vida es dura, te compadezco. ¿De verdad? No me crea nada, pero gracias igualmente. Mira, Radry ha comprado un nuevo perfume para su mujer. Se acerca en su aniversario de boda. Era una sorpresa para ella. Hablarle a Cadene sobre el secreto de su marido. Voy a traerles leña, ¿vale? A los NPCs. Como me dijo alguien en los comentarios. Me dice, llévale leña que mejoras tu amistad con ellos. No sé si la amistad o la barrita de los productos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué bloqueo, no? Vinion Block, me han hecho ahí. Voy a comerciar. Perde. ¿Dónde está la mujer? Aquí. Cuéntale el secreto de Radry. La liamos, ¿eh? Cresbol me dijo que Radry te compra un perfume nuevo. Es un secreto. ¿Ese granuja acaso no le gusta mi perfume actual? Preferiría que lo tuviera un amante. Toma tu estatuilla. Voy a contarle las 40. Voy a contarle las 40 a ese. La liamos, ¿eh? La liamos. La hemos liado. Tú, tú, tú. Ahora le cruza la cara. ¡Bum, bum, bum, bum! Al lobby. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Será mejor que me largue de aquí. ¡No! Yo quería ver la movida. A ver. ¿En serio? ¿No va a haber nada más? No va a haber... Yo quería movida, tío. A ver la estatuilla. Estatuilla del dios antiguo. ¿Eso tenía que dárselo aquí en... A la calavera? Lleva la estatuilla Jerry, sí. Vale, pues ahora ya. Joder, macho. Aquí todo el mundo me empuja. Eh, se me va el personaje para la izquierda. Ah, no. Ya está. Se me va el personaje para la izquierda. Qué raro. Ay, gente. Acabo de comer y estoy como llenito. Me duele el estómago. Me duele la barriguita. Habré vendido todo el vino y eso, ¿no? 36 de plata y 50 de cobre. Madre. Tu inventario. ¿Qué podemos darle a este señor? ¡No! ¡Dios mío! Me han dejado bloqueado. Pensé que tenía que yo que reiniciar el juego o algo. Vale, a ver. He conseguido la estatuilla. Qué raro. Me resulta familiar. ¡Ja! Receta de alquimio me ha dado. Es ese hombre del ojo rojo. ¿Y ahora qué? Ponlo aquí mismo, debajo de la pantalla con los botones. ¡Hostias! Despacito, despacito. Listo, vale. Dale a la palanca. No te creo. Hace mucho tiempo. El dios antiguo creó el cielo, la tierra, el whisky de trigo y a tres hermanas sacerdotisas para que lo sirvieran. Le gustó tanto que creó a los sacerdotes, a los legionarios y a muchas otras personas para que lo sirvieran. La gente era idiota. No sabían de nada ni sabían hacer nada. Sin embargo, el dios antiguo era generoso y proporcionó a las personas casas, comida, agua, ropa. Y tras la muerte, sus almas cruzarían flotando el puente antiguo hasta la tierra de los muertos. Eso sí, como ocurre en todas las grandes historias, el amor lo fastidió todo. ¡Qué guapo! Estoy rollo a los Star Wars. Un momento que tengo un mensaje mientras esto avanza. Esto está guapísimo. ¿Ese es Oradric? ¿De joven? ¿Estás jugando al escondite, mi abecilla pelirroja? Estoy aquí, pero me he cansado de los pájaros, los conejos y las ranas. Ah, ya lo pillo. Lo que pasa es que quiere ser mi gatita. ¡Miau! ¿Gatita o ladri, querido? Ya sabes a qué me refería. Vale, vale. Tú dime qué animal prefieres. Ay, por favor. ¿Acaso no sabes que soy una sacerdotisa del dios antiguo? Sí, lo sé. Él elige un destino para cada uno de nosotros. Claro, claro. Y me eligió a mí para que lo sirviera. Así que pierdes el tiempo. Nunca podremos estar juntos. Oh, pero quería cadenes. No estoy en nada, de acuerdo. Shh, hay alguien aquí. Como el último subobjeto podemos... Acaba de tirar un cuenco de meados, imagino. No, ladrik, no podemos. Mis hermanas y yo podemos ver el futuro y yo no he visto ninguno para nosotros. Bueno, eso no significa que nos estás mirando bien. Estaremos juntos, te lo juro. Oh, ladrik, espera. Ni siquiera el dios antiguo podrá detenerme. Qué guapo, ¿eh? Para entender más del juego. Logro desbloqueado. Regreso al pasado. Bien, funciona. Increíble, viva. Mira la fecha. Eso fue hace 210 años. ¿Cómo pudimos haber visto a ladrik y a cadenes allí? Sí, deben de ser algo más mayores de lo que aparentan. A lo mejor usan cosméticos y a un estilo de vida saludable. Por cierto, puedes ver las escenas más de una vez. Entonces, lo siguiente es una botella de vino antigua. Y la tiene Adam. ¿Quién es ese? O el hijo del granjero o el molinero. Ahora se ha quedado estático. Tendrás que comprobar toda la gente que ha mencionado. Estatuilla del dios antiguo. ¿Pero qué debería hacer con la estatuilla? ¿Guardarla debajo de la almohada? ¿Por qué no? Construir una caja especial en tu taberna y meterla adentro. Mucha gente se vuelve loca con la basura antigua. Hay quien hasta pagaría por verla. Guardián del cementerio, guardián del jardín, guardián de la taberna y ahora guardián del museo. ¿Cuántos recuerdos? Hay que verlos todos, ¿no? Poco a poco. Hostia, qué guapo, tío. Coger la botella de vino antiguo de Adam, del hijo del granjero o del molinero. Vale, gente, ¿qué hacemos? Ayuda a sirve con su ritual. Consigo una espada de damasco. La espada de damasco se la puedo comprar, yo os digo, al... ¿Hacémoslo al mercader mejor? Que esto nos va a dar dinero. Al cosbol este. O hacemos la mazmorra entera. Es que la mazmorra entera... Voy a darle lo de encantías, ¿vale? Al... A... No me sale. A encantías. Tengo que darle a encantías lo de encantías. La historia, ¿vale? La historia dorada para avanzar con la historia de esa mujer también. Tío, pero necesito lo de la cerveza dorada. Necesito eso como el comer. A ver si está el vino ya. Aunque no dudo. O sea, el vino, las uvas. Vale, ¿tú qué puedes hacer? Lingotes de hierro. No sé. Vamos a poner a forjar algo. ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos casi un... Casi uno de oro, ¿eh? ¡Ojito! Y el lúpulo también. Maravilloso. Dame. Ahí va. Espera. Dame. Tengo que farmear, tío. Los fertilizantes dorados. Pum. Pum, 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 pum. Sé que mi cabezón tapa los objetos que recojo. Pero, gente, es que si no pongo la cámara ahí no tengo dónde ponerla realmente. Podría ponerla a la izquierda, pero... Da, da igual. ¡Lúpulo dorado! Genial, 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 genial. Vale. Fertilizante de calidad. Y... Lúpulo, ¿no? Lúpulo. Ok. Vale, pues aquí volvemos a plantar... No, no, no voy a... No voy a gastar esto en... En... Lo diré. En uvas. O sí. Creo que sí, porque las uvas se... El vino se vende más caro que el lúpulo. Vale. Lo que sigo sin saber es si el fertilizante de calidad influye en que me salgan más semillas de buena calidad. ¿Sabes? Así que si planto esto... Voy a probar. Con esto mejor. Y pongo lúpulo dorado. Vale. Tenemos lúpulo dorado. Y aquí... Voy a poner turba. Que además la turba acelera un poco el proceso. Semillas de uvas doradas. Vale. Turba. Doradas. Turba. Doradas. Turba. Doradas. Turba. Joder. Tengo un montón de semillas doradas, ¿no? Turba. Doradas. Y aquí ya no me da para doradas. Solo tengo plateadas. Vale, pues plateadas. Tengo un montón. ¿Puedo poner más viñedos? Enredado de vives. De vides. Sí que puedo poner más. Puedo poner un montón más. Voy a por palitos. Pues voy a por palitos, ¿no? Voy a montar aquí porque me quiero hacer de oro con el vino. Los residuos agrícolas. Paso de ellos. Voy a buscar palitos, gente. ¡Hoy va! Que no había recogido esos lúpulos. Perfecto. Vale. Esto me da palitos, ¿no? Sí. Palitos. Voy a poner un par de viñedos más, aunque sea para plantarlos de plata. Palitos. Me pide cinco por en... Por cada uno. Tengo doce. Pues plantaré tres. O sea, crearé tres. ¿Cuántos tengo? Vale. Vale. ¿Cuántos tengo? Dieciséis. Bueno, voy a recoger veinte. A ver si me dan dos. Y este me da dos. Perfecto, tío. Clavado. Veinte. Podemos crear cuatro. Estupendo. Tengo para lúpulo. ¿Se me hace lúpulo? No. Enredado. Pues aquí. O sea, aquí. Voy a crear aquí también palúpulo, ¿vale? Pero por ahora plantaré para vino. Ok. Creo que así está bien. Tum, 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 tum. Vale. Ponemos turba y ponemos... Uvas plateadas. Estupendo. Me voy a hinchar con el puto vino, ya verás. Turba. Uva. Turba. Uvas. Perfecto. Vamos a guardar todo esto. Vamos a hacer vino. Voy a guardar los palitos. Perfecto. Chavales. Estupendo. Tenemos un montón de vino. Con el vino me voy a forrar en la taberna, ¿eh? Tengo que hacer folletos. Pues ya tengo el ascensor, ¿verdad? Lo crafté en el episodio anterior. Sí, ahí está. Hay que construirlo. Un momento. Lo crafté en el episodio anterior. Vale. Esto lo deposito aquí. Esto también. Esto también. Esto también. No tengo espacio casi para nada, tío. Esto tengo que meter... Tirarlo abajo, ¿vale? Esto va a llevarlo a... Al laboratorio de alquimia. Vale. Tengo para hacer mostos. Vale. Tengo para hacer uno de plata. Maravilloso. Y dorados también. Ay, perdón. Tengo dos de plata. Vale, perfecto. Hagamos uno de plata. Hagamos un vinito de plata. ¡Oh! Y tiene un 30% de probabilidades de salir de oro. ¡Vamos! Estupendo. A ver qué hago. Esto tengo que llevarlo al laboratorio. Esto tengo que dejarlo arriba. Vale. Voy a llevarlo. ¡Uh! Vino de oro. Vamos a ponerlo aquí para que se lo lleve este. No sabía que tenía nada ahí haciendo ese vino. No me di cuenta. ¡Qué alegría de repente! Pues toma. Ahí sale el zombie. ¡Let's go! ¡No vas a ser ricos! 20 de oro a 250 cada uno. ¡Dios! 50 de plata, ¿no? Vamos a hacer esto aquí. Tengo que analizarlo, de hecho. Y la historia. La arcilla. Tío, voy a investigar todo lo que tengo en el inventario. O todo lo que pueda. Mira, la vallita, por ejemplo. Voy a investigar todo lo que tengo. Así descubrimos para qué vale cada cosa. Y farmeamos unos puntitos. ¡Tú, tú, tú, tú! Bueno, me habéis dicho que haga zombies de mejor calidad. Pero es que... O sea, creo que me da un poco igual, chavales. No os voy a engañar. Ya más adelante, lo que es late, si lo necesito, pues sustituyo los zombies. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Pero por ahora... Como que es un poco irrelevante, ¿no? Que vaya un poco más deprisa de lo normal me da un poco igual. Voy a hacer esto. Vale, me quedé sin ciencia. Tengo que poner papeles aquí. Toma, me sabéis... ¡Judir! ¡Cuántos puntos, tío! ¿Dónde tenía guardado yo esto? Creo que lo tenía guardado aquí, ¿no? Aquí y aquí, creo. La historia que tengo que depositarla. ¡Tú, tú, tú! ¿Tendré que hacer papel? ¡Hostia, es que tengo que ir a ver en cantidad! Luego sigo. Caballo fiambre. Que tengo que darle esto a esta mujer. Aquí está. Es una historia de amor que espero que deje al público receptivo. ¿Qué haría sin ti? Llegamos con esta misión. Pues parece que soy irreemplazable. Por cierto, ¿conoces al granjero del lugar? Sí, suelo comerciar con él. Vale, pues hablo con él. De hombre a hombre. Necesito que su hija Lisa me acompañe al concierto real. Es muy buena y muy guapa. Tal vez algún noble aprecie su belleza. Puede que hasta el propio rey. La pobre chica es muda, pero eso puede ser una gran ventaja para ella. ¿Cuál es el problema? Nada, no es gran cosa. Solo necesito que su padre le dé permiso para viajar conmigo a la ciudad. Vale. Él no aprueba sus gustos musicales, pero quizás tú puedas convencerlo. Va, será más tarde. Pues vaya, vamos a ver al granjero, tío. ¿Puedo recoger el dinero del bar y comprarme la espada de Damasco? Y dársela a... Iba a decir a fiambre. A sierpe. ¿Qué pensáis? Es que yo creo que es mejor que craftearla, ¿no? Me da un poco de pereza craftearla. ¿Tenía que hablar contigo? Tengo que terminar mis tareas. Vale. Sobre la botella de vino. Sé que es una pregunta tonta, muchacho, pero... ¿Por casualidad sueles beber vino? ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Vale, a lo mejor no era tan tonta. ¿Podrías prestarme tu botella? Bueno, te daré esta botella, pero solo si me prometes que no se lo dirás a mi padre. Venga, trotocho. Botella de vino antigua. ¿Así de fácil? ¿Así de conseguir la botella? ¿Cuánto alisa? A ver. Estoy aquí para pedirte que dejes que tu hija vaya a la ciudad con la señorita en Cantíaz. Es una gran oportunidad para ella. La necesito aquí. Tenemos mucho trabajo en la granja. Además, no me fío de esa actriz. Ya estuvo demasiado tiempo ayudando a la taberna. No me gusta. Ojo. Eh. ¿Quieres ayudar a Lisa? Sí. Me gusta cuando actúa. Yo también quiero ayudar. Si ayudas a mi tío a reparar el molino, el padre se pondrá muy contento. Le preguntaré por a Lisa. Seguro que le da permiso para ir. Gracias, hablaré con tu tío. Vale, el tío... Un momento. ¿Le puedo seguir hablando este? Háblele la botella. ¡Hostias! Se lo puedo contar, ¿eh? No, no seamos unas sucias ratas. No seamos unas sucias ratas. Por eso sí, el tío, que nos ha dado la botella sin ningún tipo de problema. Vale. Me gustaría ayudarte a reparar mi molino. El molino. ¿Sabes qué hace falta para reparar el molino? Puedes intentarlo si quieres. Yo intenté repararlo, pero lo único que hice fue empeorarlo. Tengo este manual de instrucciones, pero está en latín. Y pensar que a mi mundo le echamos la culpa a Ikea. Dice que necesitamos piedra y acero. A ver las instrucciones. ¿Dónde está la última página? No tiene ninguna imagen, así que pensé que no debía de ser importante. Y el papel era tan suave. Entiendo. La geometría no es mi punto fuerte. Creo que necesitaré la ayuda del astrólogo para resolver esto. ¡Ojo! Lúpulo. Vale, vamos a comprarlo. Ay. Y voy a comprar esto también. Vale, creo que con eso ya podemos hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dulce hogar. ¿Ya podemos hacer lo que tenemos que hacer? ¿Dónde era? Aquí. Vale, nos falta agua. A ver. Sí, tengo para hacer cerveza dorada. ¡Perfecto, Dios! Me faltan 50 de agua. ¡Uy! Me ha rozado la pierna, ¿eh? Igual es un bicho. ¿Te imaginas? Me muero, tío. Esperamos una cosa. No, esto no era. Esto aquí. Ah, los champiñones tenía que dejarlos abajo, tío. Con los champiñones saco esencias de vida. ¿Dónde estoy yendo, tío? Se me ha dado ya. Vale, tengo agua. Bastante agua. ¿Cuánta agua me da un cubo? ¿Cuánta agua da un cubo? 20. Voy a sacar toda la que pueda. Creo que me he pasado con lo de la cerveza, ¿eh? O sea, con los lúpulos y tal. Igualmente me he pasado un poco. Vale, tengo 100 de agua. 120. Lo dejamos aquí. Y hacemos el dorado. ¿Eh? ¿Por qué no puedo? Ah, vale, porque no tiene... Ok. Tiento carbón. Me he asustado. Yo dije, ¿y ahora qué? No tengo carbón. Hay carbón aquí. ¿Dónde tengo el carbón? Yo tenía carbón. Carbón. Vale, pues sacaré 100. 101. No, 100. Vamos a echarlo aquí. Ahí está. Vale, ahora sí, ¿no? Bien. Vámonos. Eh, el vino. Vino de plata. Bueno. Podría haber salido de oro, ¿eh? Vamos a dejar las 20 botellas. Ahí va. Me voy a forrar con la taberna. Me voy a forrar, chavales. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Los lúpulos tengo que dejarlos arriba. Esto tengo que dejarlo abajo. Voy a dejar los lúpulos arriba. Y los voy a plantar ya que estoy. Con fertilizante. Yo tengo... Sigo teniendo la duda, ¿vale? Me gustaría que alguien me lo pudiera aclarar. O sea, ¿qué pasa si planto semillas doradas con un fertilizante dorado? O sea, es la única duda que tengo, ¿eh? Yo mientras tanto lo sigo haciendo. Esto con esto. ¿Cuánto tardará la cerveza? Para poder dársela al... Ah, todavía queda para el este, tú. Queda mucho todavía. Vale, voy a descansar. Y voy a buscar el dinero y comprarle la espada a... ¿Cómo se llame? El jorobado ese. ¿Cuánto tarda esto? Ah, mira, pues ya está. Perfecto. Ya tenemos las 10 cervezas y me faltan las 5 hamburguesas. Espera, voy a cogerlas. Las tengo aquí, ¿no? Aquí están las hamburguesas. 5 hamburguesas. Son 5 hamburguesas, si no me equivoco. Estupendo. 10 cervezas de oro. Me las llevo en el inventario. Como las hubiese dejado aquí, se las lleva el zombie de guarro este. 10 cervezas de oro y las 5 hamburguesas. Vale, ¿qué iba a ser yo ahora? A coger el dinero. Tengo que hacer los folletos, ¿vale? Lo del comercial este. También. Esa historia también hay que avanzarla. Y el cementerio. Pero es que el cementerio tendré que hacerlo yo, gente, fuera de cámara. Por las noches. Cuando yo acabo los streams. Por cierto, si estáis viendo este vídeo, posiblemente esté en stream. Así que veniros, ¿vale? Cuando acabo los streams y tal, igual a veces me pongo a jugar un poco a Graveyard Keeper. 31. Buah, 31 no me da todavía. Para la espada. La espada creo que vale 1.20 o algo así. No, no hay nada más. ¿Solo hay eso? Ah, vale, quedan 10 de oro. Vale. Ah, me habéis dicho que aquí puedo poner cositas. Espadas y no sé qué. ¿Eh? Puedo poner la estatuilla mientras tanto. Ja, ja. Déjamela ahí. Espero que no me la roben. Si me la roban F, ¿sabes? Mesa de taberna. Esto no me puedo ponerlo todavía. No tengo esto, no tengo esto. Me faltan folletos. Vale, pues tendré que esperar a que este tío venda lo suficiente. Vamos a dejar esto en la colina, ¿vale? Que voy a hacer hambre. Tengo que hablar con el astrólogo para que me dé las indicaciones para reparar el molino. Tu, 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 tu. Y a ver si puedo comprar la espada. A ver, momento, gente. A ver cuánto dinero era la espada. Creo que era 1.20, ¿eh? Si no me equivoco, creo que era 1.20. Damask, sword. 1.50. Ah, pues creo que no me va a dar, ¿eh? Buf, creo que no me va a dar el dinero de la taberna para poder comprar la espada antes de que llegue el día de sierpe. Bueno. No es el fin del mundo tampoco, ¿no? Bueno, tengo vino haciéndose todavía. Si lo pongo a vender, igual mañana, antes de que se vaya a sierpe. Pongamos lo que hace falta aquí, la cerveza, y sirvamos las hamburguesas. Aquí también se puede ganar dinero, ¿vale? Aquí también se puede ganar dinero con esto. Poniendo cervezas y hamburguesas aquí. Pero creo que se gana muy poquito, así que no renta tanto. Gente, lo que os dije al principio, que igual será un episodio corto. Pero ha sido intenso, ¿eh? Hemos avanzado un montón las historias, pero un montón. Lo cual también es bueno. Voy a recoger la cosecha abajo, al menos el de las turbas, que las turbas me hacen falta. Podrá ser un episodio corto, pero creo que ha sido un episodio intenso. Mira, tenemos hierro ahí, tenemos piedra. Bien, bien, bien. Los zombies están haciendo su trabajo. Vamos a picarlo ya que estamos. Los zombies hacen su trabajo, maravilloso. Están listos ya los lingotes. Bien, bien, bien. El mundo prospera. Vamos a picar piedra también. Vamos a cómeme las vallitas. Ah, me pica la oreja. Y ya está. Por cierto, he pensado... Es que Graveyard Keeper en stream, gente... No sé. Me apetece. No os digo que no. Pero quiero jugar alguna otra cosa en stream. Había pensado en Don't Starve. ¿A vosotros os gusta el Don't Starve? Siempre he querido jugarlo. Nunca lo he jugado, ¿eh? Había pensado en Don't Starve. Ah, y no le di la botella a Jerry. Esto no va aquí. No le di la botella antigua a Jerry. Y Don't Starve sí que puede ser un juegazo para stream. Ese sí que puede ser un auténtico juegazo, ¿vale? Porque ahí sí que estoy perdido de narices. Y ahí me va a hacer falta ayuda. Pero vamos, seguro. Aquí hay vino, ¿no? ¿Ah? ¿No está haciendo vino? Ah, lo recogí antes, el vino. Mierda, creí que tenía más vino siéndose. Eh, voy a llevar el champiñón. Bueno, el champiñón puede ser la esencia de vida que me hacía falta. Que creo que se hacía aquí, ¿verdad? No, se hacía aquí, ¿no? ¿Se machacaba? Vale. Ahí está. Solución tóxica. Vale. Perfecto. Perfecto. Tenemos dos de estos. ¿Y lo de la vida era con los gusanos? ¿Puede ser? Solución vital. Pero... Esto es la solución vital. Lo que pasa es que los gusanos... O sea, el fertilizante me pide... Potenciar. Esto es para potenciar el crecimiento. Yo quiero lo otro. Yo quiero el extracto. Bueno, ya igual. Ya lo haré fuera de cámara, ¿vale? Vamos a jalar dónde está. Aquí. Y creo que voy a descansar. No me va a dar para el dinero de la espada, ¿eh? Mira, coña. No me va a dar. Tu, 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 tu. Bueno, cuando coja la cosecha de vino... ¡Uf! Me voy a forrar. Vale, ¿qué tenemos que hacer? La misión del inquisidor. Perfecto, que la tenemos hecha. Hay que hablar con el astrólogo. Y hay que reparar el molino. Después de lo del astrólogo, reparamos el molino. Y a Sierpe no lo voy a poder... Nah, ni de coña, gente. Pero lo que sí podemos hacer es... En lo que llega el día del inquisidor, hacernos un nivel más de la mazmorra. Que os dije que me haré un nivel cada... Cada episodio. Así alargamos un poquito, ¿sabes? Creo que va a ser importante. ¿Qué pasa, bro? Nivel 8. Vale, a ver si puedo conseguir slime naranja. Que me lo pedía el extracto vital, creo. ¡Ojo! Plata. ¡Uh! Con la plata me forro como el mercader. Muere. Muere. Madre mía, que quiteo, chaval. Una buena plata. Bueno, esto lo tiraré luego, si me hace falta tirarlo. Los clavos sangrientos, que igual deberían darles más uso, ¿no? Aparte de ser una misión simplemente para... Para Sierpe. Igual deberían darle más usos. No sé. ¿Qué es eso? Polvo eléctrico. Esos bichos, no me he acordado de ellos. Se inmolan los cabrones. Vale. Polvo eléctrico. ¿Para qué... ¿Para qué vendrá eso? ¿Sabéis que estaría guapo en este juego? Hechizos, tío. Poder tirar... Yo qué sé. Una bola de fuego o algo así. Voy por la izquierda. Luego voy por la derecha. ¿No? Igual estaría guapo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese cristal? ¿Un diamante? Cuatro diamantes facetados. Ah, eso fue lo que conseguimos con esto, ¿no? Recolección de diamantes. Mejor amigo. Tienes buen olfato para las gemas, por lo que encontrarás con más frecuencia. Sabes hacer unas joyas preciosas. Oh. Diamantes facetados. Madre, madre, madre. ¿Cuánta gente? ¿What? ¿Qué paliza me ha dado el murciélago? Tú que me he venido arriba muy fuerte, ¿no? Igual que me he venido arriba un poquito fuerte. Vale. Semillas de remolacha. Me he venido un poquito arriba. Quiero los extractos estos, porque creo que son más útiles. Que, por ejemplo, la chatarra. Y que la corteza, por ejemplo. Esos extractos me pueden servir. Me quedé sin comida ya. ¿Cómo les pongo, tío? Cuando vine sin las armaduras, me pusieron hasta arriba los cabrones. Ahora les pongo yo a ellos, pero vamos, finísimos. Por Dios, dejadme acabar la fase. Vale, listo. Ya está, ¿no? Terminamos. Diamantes, tío. Estamos en el piso 8. Quedan 7 más. Ah, vale, sí. Piso 9. Se ha ido 7. Vale, voy a apositar todo lo que he cogido. Y creo que voy a seguir estudiando las cosas que tengo en el inventario. Aquí puedo dejar algo. La telaraña. Las alas. Los slimes. Voy a dejar esto aquí también. Puedo estudiar cosas. ¿Sabes? Para ir desarrollándolo todo. Mira, por ejemplo. La plata. Ay, necesito ciencia. Un momento. Necesito ciencia que se hace con papel. Descomponer. Vale, pues descompona y... Yo qué sé. Ya está. A ver, la plata. Polvo. ¿Qué se puede hacer? Polvo de plata. A ver. No, aquí no es. Es aquí, ¿no? No. ¿Dónde? Mesa para cocinar. Cocina profesional. Picapedrero. En el picapedrero. ¿Puedo picar la plata? ¿Y convertirla en polvo? A ver, polvo eléctrico. Me da puntos azules, eh. Polvo eléctrico. Vale, no muchos. Semillas de remolacha. Voy a estudiar eso también. Bueno. Cuño, las semillas, todo lo que me da de verde. Mira, me da cosas azules. Hay muy poquitas cosas que den cosas azules, ¿sabes? Extracto vital. Ay, mira, pues si tengo extracto vital. ¿Dónde está esto? Extracto vital. ¿Dónde está eso? Está en este estante. Ah, el libro que me pilló el tipo. Mira, está esto aquí. Vale, me voy a dejar las cosas aquí. Esto aquí. Esto no cabe. Esto sí. Ah, tampoco. Bueno, pues voy a coger esto. Esto también. Esto. Voy a depositar esto. Me llevo esto. Voy a dejar esto aquí también. Así está más ordenadito, ¿no? Y en este metemos esto aquí, esto aquí, esto aquí. Me saco el libro este. Esto va arriba todo. Yo sé yo. ¿Dónde está el libro que me hizo el tipo? Está aquí. Más 25. Y está a punto de escribir otro. Pero vamos, eso es media hora, ¿eh? Eso que tiene ahí es media hora. El lento este. Aquí no tengo que depositar nada. Vamos a dejar todo esto que tenemos en el inventario. Dormimos. Y el día del inquisidor vamos a hablar con él. Para seguir con la misión. Esto lo dejamos aquí. La pepita de plata también. La chatarra. Bueno, la chatarra da un poco igual. Los diamantes. Esto aquí. Esto aquí. Esta turba voy a llevarlas arriba. Zanahorias. Para el burro. Para cuando nos hagan falta cadáveres. ¿Eh? Hagamos esto. Hagamos esto. Ah, tengo que poner un zombie abajo, ¿eh? A repartir las cajas. De hecho, puede... Joder. Lo que ha tardado, ¿eh? En cavar el ascensor. Dios. Cava el hoyo y luego lo construye. Con una mano, ¿eh? A martillazo. Tío, es un pro. Ya quisieran muchos. Vale, pues ya está. Mira, fabricar. Podemos hacer cajas de verduras. De calidad de plato, de calidad de oro. Podemos hacer caja de productos, 64 clavos. Caja de productos. Hierro complejas. Tallados. Madre mía, chaval. Yo antes solía vender, ¿vale? En mi otra partida, clavos. Vendía full clavos. Pero a... Como si no hubiera un mañana. Clavos. Esto lo va a tirar. Yo vendía clavos, gente. Como si no hubiera un mañana. En serio. Creo que es lo más rápido y lo más fácil de vender. Y creo que las compraban bien. Creo que eran como 15 de plata cada caja o algo así. O me estoy viniendo arriba. Igual me estoy viniendo arriba. No, yo creo que eran 15 de plata cada caja, ¿eh? Más o menos, creo. Ah, sí. Que hay un montón de cajas de esas. Y me forraba. Me sacaba un dineral. Lo farmeré fuera de cámara. Vale. Vamos a la montaña. A la montaña. Vamos a la colina. Mira. Ya tengo más plata. Perdón. Más piedra. Más hierro. Tengo ahí la madera a tope. Esto funciona, gente. Esta granja funciona. La explotación zombie es el futuro. La explotación zombie es el futuro. Hacedme caso. ¿Cuánto llevamos? 46 minutos. Bueno, yo iré chapando por aquí dentro un ratillo, ¿vale? Por lo que os dije. Tengo que hacer unas miniaturas para los vídeos de hoy. Subirlos. Dejarlos programados. Y abrir directito. Vale. ¡Mira la tienda! Bien. A la gente le va a encantar. Y probablemente ganarás mucho dinero. Mira, estrella de oro. Sí, monseñor. ¿Sabes qué? Al principio me parecías un poco sospechoso. Como si me fueras a dar problemas. Tienes la extrema sensación de que no pertenecías a este lugar. Pero parece que te has adaptado de maravilla. Haz lo que te he pedido. Las ganancias no son todo para ti. Creo que en nuestro mundo del futuro habrá un lugar para la gente como tú. ¿Para capitalistas? Nah. En el mundo que construiremos en la ciudad. El mundo de la fe pura. Algún día. Algún día. El público se está acercando. Tú vas bien tu parte que yo me cargo la mía. Vale. Van a comerse unas ricas hamburguesitas y unas cervezas que manda una bruja. Maravilloso, ¿no? Puedo demostrarte que soy fiel. Estoy seguro de que puedo demostrarte que puedes confiar en mí para vigilar colina de la bruja. Vale. En efecto. Tal vez algún día te acoja como aprendiz de inquisidor. Mientras tanto, estaré esperando tus informes. Perfecto. ¿Puedo pedirte que liberes a una gitana? No está entre mis reglas, liberará a nadie. Pero esta vez, haré una excepción. Sus amigos han estado armando mucho alboroto fuera de mi cuartel. Ok. Le he oído a uno de tus guardias que podrías tener un asco a que arde eternamente. Lo necesito para volver con mi familia. Familia. Yo tuve una familia, pero murieron. Mi mujer y mi hijo murieron quemados vivos en mi casa. La gran explosión incendió mi casa. Mi hijo era tan pequeño que ni siquiera pude encontrar sus restos. Pero... Pero entonces estabas contra... Ah, pero encontré estabas contra las cenizas. Desde entonces no ha dejado de arder, lo que alimenta mi ira. Y desde entonces no ha dejado de arder, lo que alimenta mi ira. Seguro que la explosión la causaron los sectarios o un aquelarre de brujas. Fundar enquisición para vengar todo el mal. No puedo dártelo hasta que las haya quemado todas. Tal vez algún día con tu ayuda, pero no antes. Vale. ¿Cuál es la siguiente tarea? Mira, yo aquí vendiendo burguesitas, todo rico. Y la pobre bruja... Cerveza, cerveza fresca. La cerveza purga todos vuestros pecados. Jugosas hamburguesas, tan deliciosas como el éxtasis sagrado. Pómedos. Esta es la mejor quema en la que he estado. Qué delicia. ¡Humma delicia! Carne ahumada. Flipa, tío. Un puto espectáculo en la quema de una bruja, ¿sabes? Mira, y me dan fe. La ciudad se pasará un mes hablando de la quema de hoy. Cuando estés listo, deberíamos repetirlo. Preparar la tienda y hacer negocio. Has conseguido 33 de plata vendiendo cerveza y hamburguesas. ¡Eh, eh, eh! Dame, 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 dame. Dios mío. Vale, pues ya está. Con este hombre creo que hemos terminado por ahora, ¿no? Tengo que hablar con el astrólogo. ¿Qué más? Vale, pues por ahora ya está. Dulce hogar. Voy a dejar las historias esas aquí. ¡Humma delicia! Vamos a dejar las historias, chavales. ¿Cuánto dinero tengo? 1,43. Aún no me llega para... No me caben las historias ya aquí. Es el cáñamo. Tíralo. ¡Eh! Me ha dado un libro más. Ha escrito un libro. ¡Azul! Eres un puto pro. Eres un puto pro. Eres un pro, amigo. Voy un momento a... A la taberna. A ver si hay dinero. Y con eso me compraré la espada. ¿Vale? Para darse la sierpe. Joder, me da un poco... Bueno, no sé, gente. Aconsejadme. ¿Es más conveniente comprarla? ¿O es mejor craftearla? Puede que sea mejor craftearla. Lo que pasa es que no me sé qué materiales me pedirá. Y tendré que darle eso, ¿no? Eh... Herrería. Tendré que darle esto, tío. Para poder craftearla. Y no sé qué me pedirá. Aparte de los 50 puntos. ¿Qué es mejor, gente? Craftearla o comprarla. A ver, comprarla... A ver. Me va a sobrar el dinero. Entre las cajas y la taberna y tal. Seguramente me sobre el dinero. Ey, podemos ver esto. Oh, aún contiene esto algo de vino. Es semidulce. Está bueno, pero no hay suficiente. Ahora lo metemos ahí. Oh. Veamos un recuerdo nuevo. Antes de chapar. Ojo. Eso es la colina de la bruja, ¿no? ¿Qué día tan maravilloso se oye? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ese es el segundo día. ¡Siguiente! ¿Y esto? Qué bonito, ¿no? Sumo sacerdotis a Cloto. Traigo una humilde petición para el dios antiguo. Me... Date prisa, hombre. Que hay una cola. Nuestro dios enseña eso a través de la oración. Puedes conseguir todo lo que quieras. No hicimos nada más que rezar durante tres meses seguidos. ¡Ah! Oh, dios antiguo misericordioso. ¿Por qué tienen que hablar tanto? En fin, nos hemos quedado sin comida. Eres un hombre decente, amigo mío. El dios antiguo me dice. ¡Oh! ¡Se ha desmayado! Cadenes, ayúdame. ¡Cloto, Cloto! ¡Es Cloto! ¡Es la bruja! Estoy bien, bella. El dios antiguo me ha enviado una visión. Hermanas, va a ocurrir algo terrible. Perdona, ¿pero qué pasa conmigo? Ve acá si conseguirás un poco de pan. Sal y caviar negro. Siguiente. Perdona, solo tengo una pequeña pregunta que hacer. El dios antiguo prohíbe colarse. ¡Es Cloto! ¿Cloto? Pero si Cloto es nuestra bruja loca de los pantanos. Los últimos 200 años le han pasado factura a la señora. Pero, ¿dónde estás tú en todo esto? Bueno, solo estamos empezando. Hay que seguir avanzando. El siguiente objeto es la bisagra de una puerta antigua. Mmm, está en la tierra. En algún punto entre la aldea y la casa de Dick. ¿Quién era Dick? Encuéntrala y desentiérrala. A lo mejor podría buscar más de un artefacto a la vez. ¿Por qué no? El casco de legionario se encuentra en la casa del granjero. Eso podría ser complicado. Pero recuerda que usar los artefactos en el orden correcto es de vital importancia. Para entender la historia, claro. ¿Podemos dejar la botella allí? Podemos dejar aquí la botella, ¿verdad? Buena. ¡67 de plata! ¡Dios! Entre la aldea y la casa de Dick. Dick creo que era el de... Este era Dick, ¿verdad? Sí, este es Dick. Mira, que hay un montoncito. A ver. Bisagra de puerta antigua. Ja, ja. Easy peasy. Pero esto no lo veremos. Hasta el próximo episodio, chavales. Lo siento. ¡Tú, cómo se pone interesante esto! Me está molando muchísimo. Me siento renovado. Ahora el juego se está poniendo más interesante que nunca. Increíble. Espero que os haya gustado el episodio, ¿vale? Siento que está tan corto. Pero tengo cosas que hacer. Nos vemos en el siguiente. Chao.